Música Perdidos así como estábamos Llegamos al Paraná Llegamos al río Paraná Sin darnos cuenta así que Navegamos un delta impresionante Como este teníamos 5 mapas Con todos unos vericuetos Ustedes vieron las imágenes Todo inundado sin referencia de nada Y ahora salimos al Paraná Estamos acá cerquita de esquina Cerquita de cumplir 1110 kilómetros Desde Cataratas del Iguazú Pero sin querer queriendo Entramos, filmamos, salimos Como si nada, solo con la brújula Y eso que dijo don ¿Cómo era don Pérez? Hay que ser Baquiano Hay que ser Baquiano Si no entras con un Baquiano ni te metas Bueno te recibiste Baquiano Ahora soy Baquiano Bueno muchas gracias Nos vamos para allá che Vamos a buscar algo para pescar O si no nos metemos de vuelta No, yo preferiría que sigamos para allá Me parece que esquina nos espera Ya que Ya que cruzamos Así como me dijo el pájaro muerto La estás jugando con tu suerte Vos sos medio loco Dices bueno, está bien Bueno Vamos, yo me quiero meter de vuelta Ya te veo que te entusiasma Bueno Bueno Fundada el 10 de febrero del año 1806 Con el nombre Santa Rita de la esquina del río Corriente Hoy nos recibe como ciudad de esquina A la expedición Mesopotamia Y el programa Zona Safari Vamos a ingresar al canal Torelo Que es un canal artificial Que une el río Paraná con el río Corriente Desde ahí ingresamos Y ya nos vamos a encontrar con la ciudad de esquina Y bueno Después de haber recorrido 1110 kilómetros Desde Catarata del Iguazú Nos quedarían 653 para llegar a Tigre Así que Santa Rita de la esquina del río Corriente Allá vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!